Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Nosotros nos desesperamos por encontrar estos espacios, es decir, hace muchos años, que nos desesperamos por encontrar estos espacios, que no hay muchos, y no sé si hay gente que no le interesa. Lo que sí, yo creo que hay gente que le interesa mucho este tema, sobre todo a ellos. Me interesa mucho por lo que hacen. Yo quería plantear dos cosas. La primera, el transporte en las grandes ciudades, las ciudades importantes del mundo, es estatal. Pero no es estatal el metro. Es estatal el metro, el tren y los colectivos, los buses, los tranvías. En general, si vas a Nueva York, hay una empresa que es MTA, que es dueña de los colectivos, de los trenes y del metro. RTP, en París, es dueña de los colectivos, y podría seguir en Madrid, podría seguir en Barcelona. Las grandes ciudades, donde hay sistema de transporte, Londres, donde se privatizó en algún momento, y lo tuvieron que salir corriendo a recuperarlo, porque lo habían destrozado. Las grandes ciudades, el sistema de transporte, es estatal, pero no un aspecto, sino todo el conjunto, porque no podemos hablar de un sistema de transporte alejado de otro. O, digo, acá, por ejemplo, hubo un momento que el subte era estatal, y todo el mundo se pregunta por qué el pre-metro nunca llegó, por ejemplo, a Puente de la Noria. ¿No? La pregunta que siempre... Y por la sencilla razón que había un lobby gigantesco de las empresas privadas de colectivos, para que no llegue. Porque si uno tiene un piso de una línea de colectivo, por donde vas a poner el trazado de una línea de subte, va a ser lo humanamente, los lobbies necesarios para que esa línea no se haga. Ahora, si vos tenés el monopolio del Estado, podés organizarlo, y capaz que esa línea la tenés de colectivo, o de tranvía, en caso de que viene, la podríamos cambiar y llevarla para otro lado, y daríamos más accesibilidad. Digo, para mí la discusión sobre si por qué tiene que ser estatal y no privado, es una discusión que casi parece irracional. Volver a la discusión de los 90, de que los privados son buenos, bueno, ya vivimos, hicimos esas experiencias y vimos que era un desastre. Lo que hizo Sirigliano, digo, porque Metroías era la sociedad de erlogio, centralmente, y Sirigliano, y algunas empresas internacionales. El Cometrans era Sirigliano, que cuando toman el Sarmiento y el TBA, que también era Cometrans Sirigliano, al primer año, terminan las trompadas, dos empresas que terminan a las piñas, el famoso, cuentan en el directorio, a los sillazos, se queda uno con cada empresa. Y, por ejemplo, Sirigliano vimos lo que hizo, Tasseli vimos lo que hizo. Es decir, hubo que salir desesperadamente a recuperar los ramales que ellos tenían. Entonces, digo, para mí es una discusión que obviamente hay que hacerla frente a los que no le dan importancia, pero para mí me parece que no es la discusión central. Yo voy a cometer una incidencia en todo esto. Es decir, para mí la discusión central no es esa. La discusión central es la del sistema de transporte. Porque no solamente fracasó la Autometrovía, también fracasó el Svase. ¿Qué hizo el Svase en la gestión de los ocho años de Macri y los de la RETA? ¿Qué hizo? Digo, dijeron que iban a ser diez kilómetros por año. ¿Qué hicieron? Dije, las compras, ¿qué hizo el Svase? Digo, por ejemplo, tenemos una flota, la línea B, todos conocen, porque salieron los diarios, la flota CAF, la línea B, que lo que se está discutiendo es, todavía no la pudimos poner. Están discutiendo descartarla y comprar una flota nueva. Porque no sirve, porque no hay repuesto. No existe repuesto. No compraron repuesto y no se hacen más repuestos para esos trenes que vinieron usados del Metro de Madrid. Y no hay quien los fabrique. Entonces, digo, ¿qué hizo el Svase? Cuando se empezó este debate, yo obviamente con algunos legisladores, con algunos de los de la RETA, he charlado este tiempo, me convocaron a algunos legisladores para ver qué opinábamos nosotros. Porque la idea era, obviamente, ante esta discusión privada o estatal, hagamos un proyecto que diga esto, solamente estaticemos. O que el Estado opere. Yo le dije, la verdad, eso no lo suscribo. Porque si va a operar Svase, la verdad que no sé si quiero que ospere. Entonces, si queremos hacer un proyecto, tiene que ser un proyecto en el que discutamos cómo va a ser Svase. Svase, porque Svase con lo que es hoy, estamos en el horno con bomba frita. La verdad, a veces, hay veces, que me parece hasta más responsable del grupo de Roggio de las barbaridades que compra, que uno no sabe si son afanos, porque la verdad yo no me animo a decir que la compra del CAF 5000 fue un robo. Yo lamento, porque tenía ganas de escucharte, pero tengo que... Mis disculpas, hasta luego. La verdad que no sé si fue un afano. Porque puede ser, digo, todo parecería... Si le digo a mi mamá, y mi mamá me dice, Beto, me parece que nos están robando. Pero no sé, no puedo asegurarlo. Lo que sí sé es que trajeron material rodante, que lo tenemos hace dos años, cambiaron, pusieron catenaria la línea B, rompiendo la lógica con la que se había hecho la línea B, que algún día tengo un empalme con el Urquiza, que para trenes que nunca nos vamos a poder tener funcionamiento. Caminando, metrobús, bici o auto. No está el subter. Digo, es una de las características. Yo una vez me quería hacer un tatuaje porteñada y quería hacer el obérico y el subter. Digo, si hay algo más porteño. Bueno, para los que gobiernan la ciudad, no existe. Este es el Twitter con el que hicieron una encuesta. No recuerdo la fecha. 19 de septiembre. Es decir, está en el top, ¿no? Esta es lo más preocupante. Y tiene que ver con el imaginario también de la gente. Nosotros nos hemos planteado esto hace mucho tiempo. Venimos planteándonos este problema. Ahora, ¿qué pasa en el imaginario de la gente? ¿Qué pasa en el imaginario de los sectores progresistas de no ver esto? No ver... Yo trabajo en el subter, entonces voy en el auto manejando y quiero pasar de San Juan a Córdoba y tengo que estar media hora para atravesar de norte a sur o de sur a norte a la ciudad. Y digo, pero no puede ser. O a la mañana, cuando llevo a mi hijo al colegio, una conglomeración de autos que... Y digo, no tengo forma. Yo digo La Boca. No tengo subter. No llega el subter a La Boca. Es decir, tengo que morir en el colectivo. O en un auto. Entonces, ¿por qué nadie se imagina el subter llegando a Liniers? ¿Por qué no nos imaginamos, o la sociedad nos imagina, un subter como, por ejemplo, tiene Madrid, una ciudad con la misma población que Buenos Aires, y tiene 360 kilómetros. Nosotros tenemos 60. ¿Por qué no hay un imaginario y no está en la agenda de los sectores progresistas esto? El PRO estuvo 10 años, que han gobernado, diciendo que el gran problema era el gobierno nacional. ¿No? Que no le pagaban, no me acuerdo, la discusión en la legislatura. No nos salen de garante para los créditos. Hoy sacan crédito para todo. Menos para el subter. En secreto, para jugar capitales. Pero no para el subter. No hay ninguna perspectiva. Por ejemplo, si querés atravesar, llegar al conurbano. Hoy no tendría ni conflicto político para llegar al conurbano. La ciudad de Buenos Aires entran 1.400.000 personas todos los días. Y salen. Entran a trabajar. Está el dato estadístico de Secretaría de Transporte. Entonces, nuestra preocupación de este tema, para mí, obviamente, hay que dar la importancia. Hay que decir lo que hay que decir. Hay que abordar los proyectos que hay que abordar. Pero fundamentalmente hay que utilizarlo para dar una pelea ideológica, una pelea paradigmática, una pelea cultural en relación a qué tipo de transporte queremos. Si queremos un transporte más ecológico, un transporte más rápido y más seguro, o queremos seguir en el lobby de los metrobuses que en América Latina se han consolidado generando un transporte más contaminante, más riesgoso y que no resuelve el problema de las grandes urbes. Digo, ¿por qué ese es el debate? Yo no estoy en contra del metrobús como criterio general. ¿Qué es a favor? Ahora, lo que estoy en contra es que hagan un metrobús como el de Pompeya o el de Garay, donde hay un colectivo que va por el metrobús que ocuparon toda la avenida y cuatro que van por afuera. Digo, no tienen y no son... Y aparte no son metrobuses, son carriles exclusivos. Digo, este debate creo que hay que dar, hay que tomarlo. ¿Por qué hace la cotidianidad? La gente pierde horas y horas viajando en sistemas de transporte público que son horrendos. La calidad, bueno, es imposible, la gente entra en los empujones. Pero digo, eso, supongamos que se satura. No hay política aquí, proyección, para poder resolver este problema. Nosotros hace años que venimos buscando la posibilidad de presentar proyectos. De hecho, en la legislatura hemos presentado muchos proyectos. La modificación del trazado de la línea H. Hemos juntado con otros legisladores y al final se terminó votando con unanimidad. Y hemos, por ejemplo, ahora estamos tratando de abordar un proyecto del premetro. Porque aparte no es solamente que el premetro es peligroso, no es solamente que el premetro, cada compañero nuestro que trabaja en el premetro tiene cuatro o cinco accidentes, que una vez por semana tiene un choque, que no tenemos batería rodante porque están todos chocados. No solamente, sino que aparte tenemos que van a poner los compañeros que van en cana por accidentes que en realidad no fueron culpa de ellos. Una zona donde se podría hacer de elevación, un tren de elevación que tranquila, es giratorio, es decir, circular, donde aparte le daría conectividad a la nueva estación de micro, le daría conectividad a la zona que está terminando ahora para las Olimpiadas el año que viene, la Villa Olímpica, que podrían pasar tranquilo, porque después esa zona queda. tratamos de abordar el proyecto y presentarnos buscando obviamente los acuerdos con los más amplios sectores. Nosotros para armar el proyecto, los diferentes seis proyectos, hemos colaborado con todos aquellos que nos pidieron, sin ningún prejuicio. Digo, los radicales hicieron un proyecto por la situación y nosotros lo ayudamos y no porque tengamos muchos acuerdos con ellos, sin embargo, porque creemos que es un problema central, central el problema del transporte y sobre todo en las grandes urbes, hay otros aspectos como el transporte de carga que es otra, pero en las grandes urbes el problema del transporte es lo que está viviendo la Ciudad de Buenos Aires y corremos el riesgo de terminar como hace 20 años era el DF, que por suerte llegó a un nivel de saturación tal donde desarrollaron un metro rapidísimo, hoy tiene casi 200 kilómetros el metro del DF. Bueno, nosotros queremos meter este debate, queremos discutir y en base a eso es base, digo, tengo un dato simplemente anecdótico para ver la responsabilidad de base, nunca en la historia hubo un presupuesto tan bajo en relación al presupuesto de la ciudad para el subter, nunca, estamos en el más bajo de la historia. Es decir, ya eso demuestra en la encuesta demuestra claramente cuál es la política, por eso, yo creo que por eso no lo quieren discutir, por eso no le importa y obviamente se ven ante un problema que le vence la concesión es una papa caliente que tienen encima a la cual yo les aclaro otra cuestión más, no es fácil que ven una operadora internacional operar en el metro de Buenos Aires, porque tiene algunos problemitas que no creo que pueda resolver ni siquiera de dono en la ciudad. Uno es el precio, por ejemplo, París es un euro treinta, ninguno baja de un euro y en Estados Unidos el dólar es más caro todavía, es decir, operar a qué valor, dos, las garantías jurídicas, digo, porque estos son los debates que se están discutiendo, por lo cual hacer un pliego en el cual sea accesible para que pueda venir alguna empresa, porque el otro fracaso de la ciudad es hacer un pliego y que quede vacío, que no se presente nadie, que es el gran miedo que tiene en este momento de la ciudad. Otro es la garantía jurídica, por ejemplo, una de las cuestiones, porque han venido a Buenos Aires ya, nosotros estuvimos por Europa, también hemos hablado con empresas que estaban interesadas, que lo habían ofrecido, inclusive en Chile, una de las cosas que preguntan, por ejemplo, una persona si se cola, ¿qué le puedo hacer? Nada. Acá la legislación dice que no le podés hacer nada. Entonces, una empresa internacional que paga en euros a sus empleados, que va a venir acá, que tiene que aceptar a los empleados que tienen acá, que entre ellos somos nosotros, que como recién me contaba, capaz que te hacen un paro de 10 días y no los podés echar, o por lo menos te viene un conflicto bárbaro, encima un valor que es irrisorio para lo que quieren ganar ellos, estas son las grandes interrogantes que tienen para hacer un pliego. A diferencia de lo que planteó Gafis, nosotros lo que tenemos en off es que no va a ser de 6 meses, va a ser como mínimo de un año, un año a dos, va a ser, porque aparte para hacer un pliego no podés ser 6 meses, la verdad 6 meses no sale. Y obviamente cualquier empresa internacional se va a querer asociar con las empresas nacionales, la única empresa nacional que va a intentar operar el subte, creo que es Rogio, no sé si Romero se animará, no quiero que se anime porque entre gitano no nos tiramos la baraja y ellos ya estuvieron juntos durante mucho tiempo en el perro de arriba, yo creo que lo más probable que vayamos a una nueva concesión que la van a sacar con mayoría, con 50, la van a sacar con 10, porque no son muy republicanos que digamos y que la van a sacar igual, pues ya han hecho varias veces estas cosas en la legislatura y que vayamos a una nueva concesión con Rogio asociado a alguna empresa internacional, yo creo que vamos hacia eso, nosotros no tenemos expectativa de modificar esto, sinceramente, damos el debate porque es un debate político y cultural que hay que darlo, pero creemos que hay que utilizar esto para dar el debate más de fondo, qué tipo de transporte que nosotros queremos, porque habrá concesión o no habrá concesión, lo que sí, los 60 kilómetros de subte en los últimos 10 años 5 sumamos kilómetros, debemos ser el país que menos kilómetros de subte suma por año, entonces yo creo que ese es el debate central y donde hay que poner la fuerza, armando proyectos, presentándolos, ¿por qué no hacemos esto? Por lo menos esta es la ubicación que nosotros tenemos en este debate y a lo que vamos a utilizar el debate de la concesión para dar el voto. Gracias.